Ok, gordito, tú estás, me parece que es mudando y te desbordo, ah, soy gordo, ah, ya, ve que la flasheo, entonces, pibito, vos sabés que me llevo el trofeo, entonces puede ser que siempre lo incremento, no tenés la alabanza, hay otra esperanza de improvisar, clasificarse de rumbo al 100%, entonces, nomás que siempre te distingue, tengo la física y tus talentos se van caídas libres, entonces, capaz que nunca la entendés, que, endejito, vos tenés mucho la fluidez, entonces puede ser que siempre lo renuevo, te bajo el talento, después me parece que te subo el ego, porque la vas a bokear por todos lados, tengo el estilo mucho más que cebado, entonces puede ser, rapeo a diario, vos, eso es lo que comer, con fluidez, si tenés fluido siempre para comer, tenedor va prolijamente, entonces, entonces, te falta inteligencia. Yeah, 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 vos sabés que con la rima toque vengo a arrasar, y tu cara la vengo a horcar, bueno, era tu cuello, pero vos sabés que yo soy el rey, vos un plebeyo, un plebeyo era, vos sabés que vengo al toque que con te estropea, vos sabés que gano, hago mucho, te rompen el ano, te vengo a ganar, vos sabés que vengo a improvisar, que pasó la otra vez en mi casa, que vos fuiste a vomitar, con cara dura, después a la esquina y la nariz, diciendo fisura, es re básico que me diga de la gordura, es lo mismo que te digo en la nariz, vos sabés que te gano como un aprendiz, hago así, con la rima la fluvi. Yo te delirio, vos sabés que vengo al toque de asesino, este se hace que toma mucho, pero ni siquiera se aguanta un vino, para que la querés ganar, si vos sabés que con una rima te puedo sacar, de la semifinal, y de vuelta yo en esto voy a tener la final, vos la ves de jurado, vos sabés que acá, hermanito, queda quebrado, tú nadie, un espanto, vos sabés que va a hacer un llanto, y te empiezo a bailar, y tu calga, empieza a bailar, con la polonga y los raperos, vos sabés hermanito, que sos un pajero, cualquiera lo que va a decir, si vos nunca a mí me vi de fisurar, si vos sabés que... Yo vengo bien cepado, no te vi fisurar, pero soy un pachado con el maní salado, gordo. Entonces puede ser, quédate a plena, entonces puede ser, tu cosa está rellena, el gordo que tiene como 10.000 cenas, entonces, yo siempre te despido, gano la compra y vos a conocer otra sucursal del agrido, aunque ya te la conocés toda, el gordito me parece que tu rap es de pura moda, entonces, rima más que sincera, yo escabiando, y vos vas por la tercera heladera, encima de esta rellena, vos sabés que yo siempre desarrollo, yo me escabió el vino y vos, para poner el arrollado de pollo en Navidad, es pura claridad, entonces puede ser que es contrincante y mi raper fuera, Navidad vos restauraste 24 horas, hasta entonces, me recabió el descanso. ¡Grado! ¡Tres, dos, uno!